Por el piso, por la narizón, para con vos, por la narizón de nadie Para con vos, por la narizón de nadie Para el piso, por la narizón de nadie La boca me dice, por la narizón de nadie Porque con tu mano, por la narizón de nadie Para el apositivo de nadie Aquí, por la narizón de nadie For la narizón de nadie Para el piso, por la narizón de nadie ¡Suscríbete al canal! 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 En el caso de los dosieros, los dosieros de los dosieros son los dosieros. O daye. O que cosa es la prescripción que se puede ver? Ovadoz? O bien overdose, ¿no? O que lo barana francés? O melio, o kufi. O que cosa es la pandecita, que se puede ver el tema. Eh, de hecho. O queye. O que cosa es la opéración, que se puede ver el tema. O queye. O que se puede ver el tema que se puede ver el tema. O queye. O que se puede ver el tema. O queye. O que es laestra. O que sports intravena cuando hay muchas했어s, excedentes de dos, ¿no? O queye. Ya la banda en nuestra idea, ¿no? Si избres a mis ideas. цы. K browser. ¡Tolica! Laiti. ¡Alguém! En tan que recogniz seni, En tanque medicina, doctor, ¿y qué es el combo? El combo de Pai Pai que sanga. ¿El diploma de Pai Pai que sanga a usted de un enga? El diploma es en Pai Pai, aquí en Pai, en la mesa. Como el nombre es mi casa, mi dada, mi tienda, 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 mi tienda. malheureusement si me quité y en van a nacer servir la quina vítima es aboncote yo soy du problema y es por lo que le moussa la o deposer dossier menama yele wana osuji diplômé au kim yoli dix va l'être bandier consola diplômé au ¿Cuál es la calidad de los médicos? 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 superiér, chancel loco pamba, eh ben, talan denge batu bazo kouf. Moussou saloba ki bachaga bi bembe na ambilance ite, me va memara bi bembe na ambilance. Sadi batu moko bazo salabi loko je n'se pas kouma. Voilà, c'est preske sa po na ye, yaya to kene na kouchite, to zongi pa ya kofi olomide, to ye awa. Toujour mon potou. To zana kadre kaka ya mon potou. Yaya to an akadre ya mon potou te, o me desho mon potou ndene bon yaya to partagi, to lobella ma kambozo le kapana bisou na répubique de mon clarissa di wenge toujours mon potou te kofi olomide actuellement ambassadeur culturel en RDC wana ningo zomo na wana ila récit son premier passeport diplomatique au secrétariat général des affaires étrangers en titre de l'ambassadeur culturel en RDC eh eh bon wana yaya manba pa la bisou nga yaya t DV en RDC Tiene ahí su primer passeport en calidad y ambasadaire culturel. En calidad y ambasadaire cultural en ERD Congo. Pero como osados empezar a character. Pero ¿por qué uno tiene que decirle? ¿Quién está el gobierno? C Interlísta, no está el gobierno. ¿Y cómo se ha!? Esto ya habilitado desde el público. Rediente, si uno tiene que decirle a reversa. ¿V seguro? ¿Cuál es el director jurídico de las affaires étrangers? ¿Cuál es el director jurídico de las autoridades? 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 Si nos stickers nombrados es el gobierno, la República, la Democlaricia, la Diyanguega, el jefe de las Bazas del 2 y al a saltos al primer. Pero hay gente que quiere decir que no, 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 no. Pero si usted puede decir que no, no, no. Si está en el 4ado, si está en el gobierno, eso es una duda. ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, 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 ya!